se me oye el punto. Yo creo que eso es lo que amerita tu preocupación y tus ansias, ¿no es cierto? Y la comparto absolutamente. Es una paradoja. El pasado más cercano a nosotros lo tenemos encapsulado. Es una paradoja enorme. Fíjate, qué poco sabemos del siglo XIX. ¿Cuántos secretos guardamos del siglo XIX? Nunca hemos dicho con claridad por qué arrinconamos a nuestros indígenas. Ese es casi un secreto de Estado. No hemos hecho absolutamente nada por entender por qué en el siglo XIX se generaron estos modelos económicos pero vertiginosos como el salitre y que después no quedó nada. Entonces, nuestras historias más cercanas lo hemos mantenido a un nivel de ocultamiento, de encubrimiento. Hay como un contrasentido, como que no queremos acercarnos a esa prehistoria cercana, como que sería casi una prehistoria acusatoria. y eso, este más amigo, no sirve, no le sirve a nadie, ni a la derecha, ni al centro, ni a la izquierda. Como otros desiertos del planeta, el desierto chileno es un océano de minerales enterrados. a cielo abierto están los hombres que murieron trabajando.